Exapilice Y que tienes sombra por menos que llueva Y bajo esa sombra te hiciste lo que eres Que soy poca cosa y me diste cariño Y pedías a gritos que yo solo puedo El que te marcara tu rumbo y destino Por estar perdida entre falsas quimeras Todavía no me explico que aquí en este mundo No es muy conveniente brindarle la mano No comprende y se llena de orgullo El que de la nada se ve levantado Que soy poca cosa y que a ti lo fui todo Hoy quieres tirar la verdad para el suelo Yo he de sepultar la verdad en el lodo Porque vas pa' abajo y yo rumbo al cielo Todavía no me explico que aquí en este mundo No es muy conveniente brindarle la mano No comprende y se llena de orgullo El que de la nada se ve levantado Yo he de sepultar la verdad en el lodo Gracias por ver el video.